Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube Gerdón Donado. En este caso os voy a comentar lo que mucha gente me ha pedido, es ver el libro antes de comprarlo, concretamente el libro que escribí hace ya algunos años, La Edad de Oro del Juguete Español. Es un libro, sobre todo de recuerdo, en el que hablo de los juguetes que yo conocí cuando era niño, de los 70, principios de los 80, pero sobre todo de la vivencia que tuve con ellos. Es un libro para leer, fundamentalmente es para leer. Yo lo escribí, lo edité, lo imprimí a través de una plataforma digital en Vubo, del cual hago las peticiones. Se puede pedir directamente, pero bueno, también yo siempre suelo tener un stock en casa, del que suelo tirar para ir enviando los libros que me van comprando. Bueno, me gustaría enseñaroslo, para que veáis cómo es por dentro. En el índice vienen todos los temas que yo más influyeron en mí, los temas de juguetes, de figuras que más influyeron. Se llama La Edad de Oro del Juguete Español porque realmente pienso que fue una edad de oro de las empresas españolas en cuanto a producción, desde Madel, Heiper, Argan, Famovil. Como veis, hablo de Madelman, que es mi colección principal, la que probablemente más me guste. Hablo de Heberman, que también me gusta mucho, aunque tengo menos cantidad probablemente. Argan Boy, que siempre me gustaron. Famovil, que en su día cuando era niño fue mi favorito, aunque ahora tengo menos. Famovil, como sabéis, fue la filial de Playmobil en España, a través de Famosa, que fue quien contrató los derechos de Playmobil para España, desde mitad de los 80 hasta principios de los 80. Muñecos de plástico, me refiero a los Toys Ordais, los típicos muñecos de Comansi, de Reansar, muñecos rígidos de plástico, muy típicos a partir de los años 50. Coman Boy, que no es muy conocido, sin embargo, a mí siempre me llama mucho la atención, sobre todo la serie Oeste, y sobre todo hoy me encanta la parte de MontaPlay, que se compraba en los kioscos y que lo ibas montando. Como veis, explico un poco en el libro cuáles son mis vivencias. El libro está hecho en blanco y negro, por una sencilla razón, porque al ser una tienda corta, el acero en color salía mucho más caro. Y lo he hecho en blanco y negro pensando fundamentalmente en que fuera un poco más barato, entendiendo de que no está la economía para muchos gastos. Utilicé las vivencias, los recuerdos que yo tenía, a la vez que voy comentando lo que eran las diferentes series. Como veis, esta que vemos aquí es Mother Man. Mother Man, como digo, es mi colección principal y de la que más me gusta. Se extiende, porque realmente la producción Mother Man fue muy extensa. Heppermann, a través de su origen de los G.I. Joe Americanos, hablo de los Hachemann ingleses, sobre todo de la versión Heppermann, que fue la versión española, con las diferentes series. Algo más corta que la serie Madman, aunque más extensa de la parte inglesa y de la parte americana. Algan Boy, de la que yo guardo gratos recuerdos, con diferentes blisters, con diferentes escenografías y hojas de publicidad que tengo. Fotos hechas por mí, de mis diferentes colecciones, las que he ido teniendo. Algunas he vendido, otras las conservo, depende de la serie. Playmobil, una serie muy especial, que todavía hoy continúa, aunque yo, probablemente, la que más recuerde, la que más a convención, es a la serie de Famovil, que es la versión Playmobil, pero edición española. El típico Galeón, el típico Figuras del Oeste. Los Toys Ordei, Figuras de Comansi, que son las que yo más recuerdo. La serie Oeste de Comansi fue, probablemente, la que más me gustó y con la que más jugué. Diferentes tipos de series, astronautas, medievales. Coman Boy, una serie que es más minoritaria, pero que, sin duda, a mí me encanta. Algo de publicidad, cajas que tuve en su tiempo, algunas con Cervo todavía. La serie Espacial, la serie Oeste, fue la típica de Coman Boy. Y, por supuesto, Sobre la sorpresa de Montable, que compraba en un kiosco, y que, como veis, pues, de diferentes tipos y diferentes temáticas. Es un libro que, como he dicho, es para leer, porque, bueno, supongo que las personas que hayan vivido, como yo vivía en aquella época, pues, recuerden o les llaman la atención, o les emocionen aquellas cosas que aquí cuento, que son probablemente las que también ellos vivieron. Ya se han metido unos 200 ejemplares desde que lo edité, hace ya algunos años. Creo que no está mal para un libro de edición limitada, hecho por mí, y con una tirada bastante cortita. Pero, sobre todo, lo que busco es que, bueno, que el que lo lea, pues, le guste, y que disfrute tanto como disfruté yo al hacerlo. Si os interesa, pues, lo podéis conseguir tanto en las tiendas de eBay como de todo colección. Muchas gracias, y hasta otro vídeo.